según estructura nosotros pudiéramos estar viendo un primer impulso una corrección un segundo impulso una corrección y un tercero nosotros pudiéramos estar viendo eso pudiera ser pero en realidad es eso lo que nosotros estamos viendo en realidad es ese pedazo que nosotros estamos viendo allí entonces usted agarra y dice bueno si yo agarro acá y yo hago esto aquí así y lo hago de esta forma duplico en una tabla nueva y yo pudiera agarrar y bajarlo acá y analizar el mercado antes de que el mercado vamos a ponerlo acá piense algo piense piense qué estaríamos viendo nosotros acá qué estaríamos viendo nosotros estaríamos viendo una especie de aquí fíjense aquí lo que fuera si nosotros sabemos cortar impulsos si lo sabemos hacer por ejemplo en este caso como sería uno corrige dos corrige y el mercado que hace una lateralidad y estamos viendo nosotros aquí una lateralidad con un falso rompimiento entonces que estamos viendo nosotros acá un falso rompimiento como sabemos que es un falso rompimiento ellos testean y sube pero hay un problema esto pudiera ser un solo impulso ahí es donde empieza usted a cuadrar el foco a tener una dirección de pensamiento único vamos a poner la temporalidad de dos minutos y cuando usted se viene para acá que observa usted aquí yo estoy observando el falso rompimiento esto para mí es un falso rompimiento porque un falso rompimiento el mercado se siguió cayendo no el mercado lo que hizo fue que subió entonces el testeo que usted ve aquí y se los voy a marcar se los voy a marcar acá con una elixir esto que usted ve aquí ahí vamos a copiarla y vamos a ponerla acá es eso que está pero a esta hora yo estoy haciendo qué? yo a esta hora estoy haciendo mi análisis a mí no me importa si el mercado se va para arriba a mí eso no me importa porque yo estoy haciendo un análisis en base a un ciclo de mercado que el mercado está haciendo entonces usted aquí observa que donde el mercado vendió antes ¿qué hizo el mercado? el mercado no quiso vender usted ve el descenso del mundo el mercado no está interesado en vender en ese nivel de precio por eso el mercado que hace? el mercado se balanza eso es muy bonito cuando a uno se lo explican así el punto está en irlo llevando entre temporalidades el punto está en entender el mercado por eso es que una cosa es usted sentarse y creer que sabe analizar el mercado y otra cosa muy diferente es saberlo analizar ¿qué pasa acá? ¿qué estoy viendo yo? yo estoy claro en que el mercado está comprando eso yo lo estoy claro en que el mercado está comprando en estos últimos minutos ya el mercado me muestra la patica el mercado ahí me muestra la patica el mercado me dice mire pana todavía en ese nivel de precio yo no estoy interesado en comprar así que lo más probable es si ellos quieren bajar a comprar más abajo muchachos piensen como el profesional es lo que yo les pido piensen como el profesional si usted quiere comprar más barato ¿qué tiene que hacer usted? usted tiene que buscar a alguien que le venda por eso es que el profesional ¿qué hace? y por eso yo lo decía en el live de apertura de mercado pendiente con una doble manipulación que el mercado incite para arriba usted compra ellos venden para bajar a comprar más abajo porque ya me lo están diciendo aquí que no están interesados en comprar en ese nivel de precio y usted tiene que bajar y determinar a dónde pueden bajar a comprar ¿a dónde? ahí es donde viene el tema del análisis continuo y que su mentor de verdad lo haya enseñado bien y de que usted sepa analizar el mercado y de que usted sepa analizó bien